Hola hola, aquí Leon, espero que estén bastante bien y bueno, como lo dije en el video anterior iba a hacer la review de este paquete de texturas que yo porté puesto que, bueno, últimamente he tenido mucho tiempo estuve por ahí porteando algunas texturas que es demasiado sencillo la verdad con un programa en la computadora o incluso en la misma tableta cualquiera lo puede hacer la verdad y bueno, la verdad que esta textura me gusta demasiado y creo que pondré el foro bueno, más bien en el link del foro más bien, publicaré lo que es la descarga al mismo tiempo que se publique este video para que no haya problemas ni nada por el estilo y bueno, vamos con la review es paper cutout y ok, vamos a mi mundo si lo dije mal, perdón, pero bueno, no soy bilingüe y ok, aparecemos aquí con los lobitos ponemos esto aquí ah, por cierto, la vaca no tiene textura pero cuando usted la descarguen ya tendrá textura nada más que la reí un poquito y no lo puse no sé por qué a ver, ponemos esto y ya está ok, vamos con la review rápida muy rápida la verdad a ver, aquí tendríamos que los cuadros los aldeanos los aldeanos están geniales incluso ese es el herrero que tiene ahí una careta como para soldar y demás ahí estarían los pollitos que no cambian así demasiado pero se ven geniales lo que son las vacas la oveja con su textura de su lana que está genial los cerditos también las vacas les digo la textura va a estar bien aquí serían los lobos domesticados el lobo aquí furioso aquí tendríamos lo que son los como se llaman silverfish ese me fue su nombre los creepers que me encanta como se ven endermans que también cambia su textura le cambié la textura a todo todo, todo, todo o sea, también a las herramientas todo esto, todo esto está perfecto aquí estarían los zombies que también se ven geniales la araña el zombie pigman ahí estaría que no quiere voltear ahí está los arqueros vamos a sacar el spawn de slime ok, para ver como se ve el slime ahí estaría el slime que también se ve genial acá a rato desaparece por eso no había nada ahí y bueno aquí estarían en sí todos los bloques o sea, es una review muy rápida no piensen que voy a decir uno por uno aquí tendríamos aquí estarían los bloques de los minerales ahí está aquí estarían los ores ok, aquí el cactus está muy granote el spawn de mobs que está genial bueno, es que a mí me gusta mucho, mucho, mucho esta textura aquí tendríamos todo esto por aquí por allá el nenúfar que se ve se ve curioso ahí estaría ok lo que es la hierba la hierba alta ahí estaría y bueno en sí nada más esa es la review ahí estarían los árboles como se verían ya completitos les digo me costó la verdad que sí me costó bastante y algo que pues quiero decir que si alguien va a hacer review de la textura y demás pues que sigan las instrucciones que pondré en el link del foro porque bueno la verdad que no es cosa sencilla los que porten texturas pues lo saben que no es así cualquier cosa de ah, hoy voy a portar una textura y nada no, esto sí lleva horas no me había dado cuenta de eso pero ahora sí que sí lleva bastante tiempo así que bueno hay que hay que respetarlo a todos los que portan las texturas en este caso me tocó y bueno así ya ya comprendo más a los porteadores así que por favor sigan las instrucciones de el foro de de Minecraft P así que nada espero que les haya gustado esta textura estará el link de descarga en la descripción incluso el sol también cambia por ahí está es como que más cuadradito se supone no sé si sí sea así pero bueno en realidad aquí todo está cambiado siento que es como que la textura más completa y sin bugs que hay les digo solamente falta la textura de la vaca z pero ya esa ya se la pongo ahorita y ya no hay ningún problema la tendrá así que nada espero que les haya gustado esta textura que a mí me encanta el link de descarga estará en la descripción y nada espero que les haya gustado y nos veremos en un siguiente video hasta luego ese ese tonto slime ya se va ya se va dice nada ya me voy ahí se ven ahí se ven así que nada hasta luego wow ooooh ooooh ooooh